Saludos, saludos, ¿cómo están? Pues acá andamos día duro, día pesado, día complicado aquí en Verde Valle con todo el tema de Fernando Gago y pues a ver, vamos a ver qué ocurre y qué sucede con el técnico de Chivas o el que era hasta ahora el técnico de Chivas. Ahí vienen Fran Pérez y Juan Carlos Martínez de regreso. Habían salido de la institución, pues no sé hacer cosas y ahora están acá de vuelta pues a seguir chambeando con todo el tema Fernando Gago. Ahí los vemos ya bajando del auto y pues explotó la bomba, ¿no? A buscar resolver lo que se tenga que arreglar. Porque van día largo, día largo acá en Verde Valle. Esto está trabajando, hermano. Ahí va. Es su camioneta. Un día duro, difícil. A ver, a ver cómo termina el día, ya salió el primero de la reunión, veremos. ¿Qué onda, Chema? ¿Cómo ves todo esto? Pues todo está caminando más rápido de lo que pudiéramos pensar, Chuy, ¿no? Digo, tampoco hay mucho que... No, pues ya está, prácticamente. Mira, ahí va a venir entrando uno de los capitanes. ¿Y Salpizuela? ¿Pero crees que lo hayan citado? Eh, no lo sé. No lo sé, pero la realidad es que Gago sigue adentro y está llegando uno de los... De los capitanes. De los capitanes del equipo. ¿Quién tendría que llegar también? Bocho. Bocho. ¿Y Pollo? ¿Javier? ¿Javier? Bueno, digo, no sé, ahorita lo que vimos del Cone, a ver qué onda con eso. Digo, Cone vive aquí muy cerca, entonces... No hay tanto problema en venir a comer o lo que sea. Este... Pues a ver si Gago quiere hablar, ¿no? Al final. Esa es la consigna. Nos vamos a aventar encima del... A ver. A ver. A ver si habla Gago. Bueno, pues básicamente eso es lo que venimos. Pues ya aunque sea Fren Pérez, ¿no? ¿Algo? ¿Alguna respuesta? ¿Algo? Esperemos que haya algo. Esperemos que haya algo. Y vean, ahí precisamente, ese auto que está ahí es el de Fernando Gago. Entonces el director técnico todavía de Chivas sigue acá. Allá hay otro auto blanco, ahí lo alcanzan a ver. No el que va pasando, sino el que está estacionado. Y bueno, pues, resolviéndose esta situación, ¿no? Como les digo, espero tengamos buenas noticias al final del día. Pero por ahora sigue Gago ahí adentro. ¿Quién cayó de visita acá en Villavilla? Hermanos, ¿cómo andas? ¿Cómo andas, Michi? Estoy preocupado, estoy nervioso. ¿Qué onda? ¿Por qué? ¿Por qué nos pasa? ¿Por qué Paunovic, Hierro, Gago en menos de un año? Yo quizás, eso pasa cuando fichas figuras importantes. Eso sí, fíjate. Aunque digo, Pauno no, pues, pero Hierro y Gago. Campián del mundo sub-20. Bueno, pero Gago y Fernando Gago, está claro, ¿no? Que son figuras de tal internacional. Pero, pues, hay que hacer unas cláusulas de 10 millones. O algo así, porque no te quitan tus proyectos, ¿no? Sí, caray. La verdad es que sí. Sobre todo porque el equipo, pues, ahí venía, me parece, jugando bien dentro de todo. No, digo, habrá que ver qué onda con esto. Pero sí, ya, este, me parece que no es positivo para Chivas quedarse sin entrenador a la mitad del torneo. Aparte, yo decía ya, Chivas es amplio favorito para el sábado. Después de esto, tengo mis dudas, ¿eh? Sí, bueno, yo también, yo sigo creyendo que con Gago, sin Gago, Chivas tendría que dar el clásico. Pero, pues, sí, o sea, ¿cómo cierras ya si no tienes al que te ha traído ocho meses, ¿no? Sí, creo que ha ido avanzando. De acuerdo, pues, bueno, acá vamos a seguir, Villavilla, hasta que salga Gago de aquí. A ver, a ver si lo alcanzamos a observar a... No, no, pues, que se pare algo, ¿no? ¿Cree que lo haga? Ojalá, a ver. Estaría bien. Ojalá que sí. Gracias, Villavilla. Allá va el cuerpo técnico, bueno, el preparador físico de Gago, el profe Luzzi, saliendo también ya aquí de las instalaciones de Verde Valle. Ahí va Colochini, profe Colo Axilar de Gago. Pues, bueno, comienzan a salir ya algunas personas y, pues, a ver, ¿no? A ver qué pasa, qué nos enteramos aquí. Y, bueno, ahí viene Fernando Gago, a ver, a ver si se quiere parar y hablar, pintita. Ahí viene Gago. Un minuto, un minuto, Fernando. ¿Fer, nos puedes decir algo, Fer? Silencio. ¿Puedes comentar algo? Ahí está Gago, ¿no? No quiere hablar. Sí. Amable conocimiento. Híjole, pues, vaya día y todavía sigue, ¿no? De hecho, aquí estamos todos los colegas, toda la prensa tapatía montada aquí en Verde Valle. Ya se fueron todos, absolutamente todos. Nadie se detuvo a hablar, eso habrá que mencionar. Han manejado con muchísimo hermetismo todo este tema, pero, pues, parece que la situación se va resolviendo y va caminando de forma favorable para que Fernando Gago se desvincule del equipo de Guadalajara. ¿Lo ven ustedes ahí? Se paró porque un coche lo detuvo y no quiso emitir opinión alguna. Ya lo pueden ver ustedes, ahí está el Chema, ahí anda el Freddy, trabajando, la gente de Foxy Multimedios también, acá anda el Camilo, Eric, el Holmes, la gente de Univision, Camilo conmigo en ESPN, y algunos otros que ya se fueron acá, va a ser el doble de los periodistas que estamos ahora. Y, bueno, pues, así está el tema por ahora. Curioso, pero mañana habrá conferencia de prensa, mañana hablarán en Chivas, y, pues, vamos a ver, ¿no?, qué sucede, qué se dice. Se menciona que serán dos jugadores los que van a estar, entonces, bueno, seguramente el tema de Fernando Gago seguirá dando y ahí se vuelve complicadito, se vuelve pesado toda esta situación del estratega argentino y su desvinculación del equipo del Guadalajara, que también con eso, me parece, pues ya se le da ese rojazo al proyecto Fernando Hierro, porque si bien están Fran Pérez y Juan Carlos Martínez al frente de la institución, pues ya no está el cabeza, que era precisamente Fernando Hierro, y tampoco estaría ya Fernando Gago, que sería el último técnico que precisamente trajo este estratega, este director deportivo en este momento, perdón, para tomar las riendas de este equipo. Acá ven ahí, el Chema en sus enlaces con el Aldo Lara. Cansadón el día, cansadón el día mi Freddy, ¿no? Pesadito, pesadito como yo, pero sí, todo en orden. ¿Todo en orden? ¿Cansadón, Camilo? Sí, la verdad es que tu último enlace, sí, de 20 minutos. Sentí el brazo a ti, 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 ti. Es que es parte de la prensa derrotada. Es que aparte nos agarró cuando iba saliendo Gago y metieron las tomas de Gago en vivo, y dijeron, pues ya quédate Jesús, y ahí nos aventamos, nos aventamos. Y la soleada, ¿no? La soleada sí me venía como medio mareadito. Y la novela, pues va a seguir la novela, Freddy, Camilo, así es que... ¿Cuántas, unas dos semanas más? No, ponle unos tres, cuatro días. ¿Hoy qué es? Miércoles. Jueves, viernes, sábado, domingo, y pues el lunes se va. ¿Hasta que se sube al avión? Ahí se acabó la novela. Es correcto. Anda, que se sube al avión, entonces... ¿Caso de campaña, Camilo? Que se quede, mi Freddy, ¿no? En otros capítulos de la prensa derrotada. Síganos en otro... Estamos como en las novelas, últimos capítulos. De la novela Fernando Bago. De la novela Fernando Bago. Estamos...